La presencia hoy en el Politécnico Gran Colombiano es en el marco de una visita de acompañamiento que la institución ha sugerido y la idea es presentarle al estamento, primero en la perspectiva del modelo de educación superior del país y las connotaciones puntuales del sistema de aseguramiento de la calidad en el marco de la acreditación de alta calidad. La idea es que el Politécnico Gran Colombiano le está apostando a la acreditación de su programa ya hace unos años, tanto así que tiene un número importante, pero también está tratando de consolidar el reto para la búsqueda de la acreditación institucional. Por ello creemos que es importante que todo el estamento conozca y sepa de qué se trata actuar al interior del modelo de acreditación colombiano. Por otro lado, es importante que el Politécnico Gran Colombiano sea visibilizado a nivel nacional y mundial por sus buenas prácticas y en eso ha venido en los últimos años. ¿Eso qué significa? El Politécnico Gran Colombiano es una institución de educación superior que en el marco del sistema contribuye con sus buenas prácticas al fortalecimiento de los programas que ofrece, a la perspectiva curricular que tiene, pero también a la formación de seres humanos con calidad. Creemos que ese es un poco el reto y en ello estamos y estamos como Consejo Nacional de Acreditación dispuestos a seguirles acompañando en esta tarea.